Sorprende al mundo entero. Ricardo Gareca dejó de lado la dirección técnica por un tiempo y ahora se dedica a dar conferencias de liderazgo y crecimiento deportivo en distintas ciudades de Perú. Según lo dio a conocer el reconocido diario local Trome, el ex entrenador de la selección peruana no ha podido desvincularse del país y de alguna manera está en la búsqueda de continuar unido a un pueblo que también lo recibió y trató durante los últimos 7 años de su carrera. Por ello es que ahora es el principal exponente en el marco del quinto aniversario de la clasificación bicolor a Rusia 2018 en un evento llamado Detrás del Mundial que tendrá lugar en Lima, Chiclayo y Trujillo. Dichos encuentros están básicamente dirigidos a empresarios peruanos y diferentes actores del ámbito deportivo nacional para generar un mayor crecimiento en diversos aspectos que puedan ser reconocidos como potencia en el corto y mediano plazo. Por lo que el Tigre, junto a quien fuera su preparador físico, Néstor Bonillo, están de lo más contentos y entusiasmados con esta nueva labor que los tiene viajando por el interior del país. Es importante destacar que el profe ya había ejercido como conferencista en Perú hace algunas semanas, participando en un congreso organizado por la Asociación de Buenos Empleadores titulado Cómo transformar un grupo de talentosos en un equipo ganar. Todo un crack. Lo mejor en esta nueva oportunidad de apreciar a Ricardo Gareca como conferencista es que podemos verlo en vivo y en directo. ¿Cómo así? Resulta que se realizará una transmisión online y el público en general podrá seguir todas las incidencias del evento en mención mediante la plataforma de Facebook en el perfil Detrás del Mundial. No sorprendería para nada que la web colapse de las miles de visualizaciones que tendrá en su momento, siendo el día 15 de noviembre la fecha principal y en donde exactamente se cumplirían 5 años de la tremenda hazaña que hizo emocionar y unir al país como ningún otro evento lo ha podido hacer. La selección peruana de Ricardo Gareca se encargó de desterrar tantos sufrimientos, derrotas y fracasos que hoy en día y por el resto de nuestras vidas estaremos eternamente agradecidos por lo que hicieron, ya que difícilmente podemos volver a vivir lo mismo. Si es que a alguien le quedaban dudas de que el Tigre iba a regresar al país por la puerta grande, pues ahí lo tienen. Es cierto que en el último tiempo ha sido sondeado para diversos clubes a nivel internacional, pero al parecer prefiere tomarse un merecido descanso e impartir su conocimiento para el crecimiento del pueblo peruano que tan buenas enseñanzas le dejaron para su carrera. Obviamente que esta decisión sorprende al mundo entero, pero para nosotros los peruanos es una oportunidad inmejorable de volver a tener cerca al mejor entrenador de la historia nacional y quien nos devolvió la alegría de que siendo un equipo unido podemos lograr muchas cosas. Si fuera posible, tranquilamente podría pasarse junto a Néstor Bonillo por todos los rincones del país, para así seguir dando conferencias de liderazgo y crecimiento deportivo, ya que seguramente llenarían auditorios que están dispuestos a escuchar diversas habilidades y consejos para una mejora institucional y personal. ¿Y tú qué opinas? ¿Conocías de la nueva labor a la que se dedica Ricardo Gareca en el Perú? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.